Señores, buenas tardes. Realmente es preocupante la situación que vive el país. Y es preocupante por un movimiento indígena, pero toda causa tiene su efecto. El señor presidente de la República, Guillermo Lazo, en su campaña, manifestó Libre ingreso a las universidades, lo dijo a voz llena. Y cientos de miles de estudiantes le creyeron y le dieron el voto. ¡Salud! Manifestó que en el país no había salud. Ha pasado más de un año y no hay una aspirina en los hospitales. No lo dice solo la población, lo dicen los mismos médicos que atienden en dichas casas de salud. No hay atención médica. Se entregan dineros para el Seguro Social, pero para pagar a proveedores. Y creo que esos proveedores no nos van a dar las medicinas. Se ofrecieron abrir las farmacias para la distribución de medicinas. Un ofrecimiento que viene hace un año y todavía andan en pruebas y no hay absolutamente nada. Los servicios públicos son un desastre. Carreteras. Acabo de viajar. Guayaquil, Río Bamba, he hecho pedazos las carreteras. No hay vialidad. Pero se habla de 5 mil millones en inversión. Hasta ahora no tapan ni siquiera baches. Entonces, es lamentable, es lamentable realmente lo que estamos pasando. El levantamiento indígena tiene como consecuencia el engaño al que fue sometido. El pueblo no puede vivir de engaños. El alza de la gasolina, el alza de los productos de primera necesidad, son responsabilidad de un gobierno. No pueden echarle la culpa al alza del petróleo. No. Los dineros que están ingresando como ingresos extras de petróleo están destinados a un fondo monetario internacional. Es decir, favorecen a las clases altas, a las clases de poder. Por eso es que en los medios de comunicación estamos escuchando. Los gremios de comerciantes, de industriales apoyan al gobierno. Pero claro, es un gobierno de ellos, de banqueros, de comerciantes, de industriales. Pero es lamentable que cuando dijeron que no se iba a meter en la mano en la justicia y aparentemente no se toca a la justicia, hoy aparece un escándalo de proporciones. El consejero de la Judicatura, Juan José Morillo, reunido con Maribel Barroso, me parece que es representante de la Fiscalía, y el juez de la Corte Provincial de Justicia de Quito, hablando sobre dictar una resolución que favorezca a la señora Yori para que regrese al poder, para que regrese a la Asamblea Nacional. Esto es rayar en la cuestión delincuencial de interferencia en la administración de justicia, aunque siempre ha sido intervenida. Las resoluciones y sentencias ya no tienen credibilidad en este país. Simplemente creo que el movimiento indígena es la voz de protesta de todo un pueblo. Al presidente de la República le dije que él fue electo con el 10% de votación de sus seguidores. El resto éramos contrarios a un régimen de izquierda. Pero ahora al señor presidente no le queda ni siquiera ese 10%. Salir el ministro del interior a acusar al señor indígena ISA le acusan de que de rebelión por ahí pero hay una acusación con la que se le lee los derechos vulnerados del COIP y se le lee por parte de un general. Primera vez que escucho un general leyéndole los derechos a un presunto delincuente. le lee y se escucha en los medios que se le acusa de sabotaje y le lee desde el celular, le lee porque no había ninguna orden de detención. Se dice que fue flagrante. Él estaba sentado en un carro. Pero como análisis jurídico, señores, al acusarle de sabotaje debían encontrar un verbo rector que dice quien destruya instalaciones industriales o abriles destruya el verbo rector es destruir quien es la persona quien es el policía que eleve un parte indicando que en tal día, tal hora, en tales circunstancias el señor ISA destruyó tal o cual situación. No lo va a encontrar. No lo hay. Luego el mismo artículo dice interrumpa o obstaculice la labor de los equipos de emergencia. ¿Dónde está el verbo rector de interrumpir? No lo hay. Es decir, estamos frente a lo que se llama persecución política, a lo que se llama criminalización de la protesta pública. Es el representante de los indígenas el único que está protestando. A lo mejor no podemos salir a las calles muchos de nosotros, pero lo acompañamos en su problema. Pero resulta que cuando se va a la audiencia le dicen que el señor está acusado por paralización de un servicio público. ¿Cómo es eso? Que primero le leen el cometimiento de una infracción y sale de una audiencia acusado de otra supuesta infracción. Eso significa meterle la mano a la justicia. Este es una persecución política que se está haciendo en contra de este indígena. Para terminar, simplemente quiero decir que las circunstancias del país son bárbaras. Los escándalos se han sumado al Palacio de Gobierno, se han sumado a la Asamblea Nacional y se han sumado a la función judicial. Creo que en estas circunstancias, señor presidente, no soy su consejero, pero sí como ciudadano puedo aconsejarle que tiene tres opciones. La una. Una muerte cruzada. Por el bien del país, una muerte cruzada es lo que más conviene. A usted ya no le quiere ni siquiera su 10% de seguidores. Pero tampoco permita que el correísmo regrese a través de un golpe a la Asamblea. La muerte cruzada es el primer camino que usted puede tener. Si quiere mantenerse en el gobierno, puede esperar un tiempo más. Porque ya viene la revocatoria del poder. Toda la ciudadanía, si usted no dicta una muerte cruzada, la revocatoria del poder es un deber ciudadano que se está convocando. Y si usted no cree que esto va a pasar, acuérdese los momentos de Maguad con quien usted trabajó o le sirvió. Acuérdese de Bucarán. Acuérdese de Gutiérrez. El levantamiento y la furia popular no lo aguantan más. Usted va a ser el próximo en que tenga que irse. Hay tres caminos para sacarle. El más fácil puede ser el levantamiento popular que está sucediendo en las calles y que del que estamos padeciendo todos. Pero si usted quiere pasar a la historia, simplemente una muerte cruzada es la única solución que le queda a este país. disolver una asamblea que quiere llegar a la impunidad de los mayores delincuentes de este país. Una muerte cruzada va a ser necesaria. No hay otro camino. O espere la revocatoria del mandato o espere que los indígenas y el pueblo entren a Carro del Ed y usted tenga que escapar por las paredes de dicho palacio. Gracias.